Hola chicos de quinto año de vida, estoy aquí para enseñarles el paso a paso de la actividad evaluada de Medivirtos Plastics. Lo primero que usted debe de hacer es ir a buscar su libreta de mi aventura digital número 2. Ese es el primer paso. Cuando ya la tenga lista, va a buscar la página número 74. Observa, es la página 74 la que vamos a trabajar. Vamos a ver ahorita el paso número 2. Chicos de quinto año de vida, aquí ya canse. Voy a terminar de colorear las partes del teclado. Usted va a colorear cada parte según el color que le indica. Azul, naranja y morado. Recuerde, es muy importante trabajar en orden y con buen acero. Muy bien, ya casi terminamos. Solo colorea la M. Y el punto. ¡Listo! Entonces el paso número 2 es colorear cada una de las partes tal como se indican acá en la página número 74. Ahora chicos, vamos a ver el paso número 3 que es muy importante. Para el paso número 3, vas a necesitar la ayuda de tus papitos y con el teléfono celular ellos te van a ir grabando cada una de las partes que mencionas del teclado. Tú harás lo siguiente. Tocarás la parte alfanumérica y dirás el nombre. Luego tocarás las teclas de dirección y dirás el nombre. Y por último tocarás las teclas numéricas y dirás el nombre. Todo esto tiene que ser grabado en un video de 30 segundos. No olvides decir tu nombre y tu grado. Entonces, esta sería la evaluación de mi directo con las teclas. Muchas gracias por estar pendiente del paso a paso y todos a sacarse 10. Adiós.